Bueno, amigos y amigas, estamos con Jairo Strachan de presentar a nuestro invitado. Un poquito de actualidad en un día muy particular. Así que dale, Jairito. Sí, claro. Hoy 9 de mayo, segundo paro convocado por la Confederación General del Trabajo contra las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. Da la impresión, todavía es temprano, 10.23, que tiene un nivel de adhesión importante, con matices y sobre todo con el hecho de que no funciona el transporte. De tener 700 vuelos cancelados, por ejemplo, o los datos que acaba de publicar la Cámara de Autotransporte de Pasajeros que reflejan que está funcionando un 15% de los servicios, que se está transportando como mucho un 15% de los pasajeros de un día habitual. Eso por lo menos te refleja que la gente no se puede mover porque el transporte está parando fuerte, salvo las líneas de la empresa Dota, no se está moviendo nada. Se ve en la calle, en algunas ciudades del país, el clima más de feriado a nivel tránsito. Andá después a ver el nivel de gente que trabaja, gente que querría parar pero no puede porque es cuenta propista y necesita trabajar, gente que puede trabajar online, gente que para porque está convencida de que es un mensaje en un contexto de recesión, aumento de precios, gente que igual todavía está esperanzada porque el gobierno acaba de asumir. Todo eso forma parte del amplio abanico de las opiniones detrás de un paro que tiene, para hacerlo rápido, caras de las que convocan con poca adhesión popular por las principales figuras del sindicalismo tradicional que no es que los ves y decís, wow, qué ganas de apoyarlos me dan. Me encolumno. Claro, no es que te haga un ataque. Dame uno que me encolumno atrás. Te haga un ataque de empatía cuando lo ves convocando a Pablo Moyano, por ejemplo, pero es cierto que al mismo tiempo tenés gente que vota en asambleas de base a acompañar el paro y después tenés opiniones varias porque tanto el gobierno como quienes protestan tienen un punto. El gobierno dice, che, me haces dos paros en cinco meses y Alberto Fernández, que llevó la inflación de 50 a 200, no le hiciste un paro. Y el otro lado te dicen, bueno, escúchame, es cierto eso, pero tampoco había una reforma laboral, una aceleración de la inflación como la que hubo y la pérdida de poder adquisitivo. Además que convoca al paro el sector del empleo formal que puede quedar afectado por la vuelta del impuesto a las ganancias. Y ahí vas a tener la discusión que me parece la vamos a tener repetida, solo completo con esto, porque me parece que el detalle importante es que hoy tenés, como decía Harry, reclamos por ganancias, por pérdida de poder adquisitivo, por reforma laboral, por rumbo a la política económica. No está el capítulo que puede llegar a ser un tema a partir de los próximos meses de los puestos de trabajo. Pero más bien es como una demostración de poder de la CGT, porque cuando fue, por ejemplo, el tema de la universidad pública, era claro el motivo por el cual se salió y era claro el objetivo. Esto es un poco de todo y no está muy claro, pero es más bien algo que ellos quieren como, che, todo esto que estás diciendo, pero en realidad es, guarda, habla conmigo. Y la verdad que es injusto hacer una generalización, pero si la tengo que hacer, porque yo vivo a hacer generalizaciones injustas, ese es mi nombre de mi podcast, generalizaciones injustas, es la marcha universitaria era mucho más incómoda para el gobierno porque era transversal, poco llevada, con gente que incluso por ahí lo había votado a mi ley, era un reclamo mucho más. La gente del gobierno estaba de acuerdo, aunque no lo decía. Obviamente. Y porque el reclamo de la universidad pública, en todo caso el gobierno decía, no, nunca dije que iba a ser tal cosa, pero en el fondo, hasta el propio Mirai tuvo que hacer un tuit diciendo, la causa es justa, pero tiene motivaciones oscuras. El gremio convocando a la CGT, convocando un paro con la CGT a la cabeza y enseguida preguntás, che, pero se están quejando de las medidas económicas y del impacto en el salario o están negociando algo por detrás. ¿Le es más funcional al gobierno? Obviamente, le es más cómodo al gobierno. Esto que una marcha... Pero ayer se publicaron los números de caída de industria y no sé qué tan funcional es eso. No, 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 lo que quiero decir es que le es más cómodo por los que tiene enfrente. La pregunta de lo que dice Harry es central, si la industria cae 21% y la construcción 42% como cayeron en marzo y se sostiene en el tiempo, y después ya no importa si el que convoca dentro de seis meses y la economía sigue así, es Pablo Moyano, Voldemort o quien sea. En definitiva, veremos cómo evoluciona algo que al gobierno se le está presentando como el desafío de controlar la calle, controlar la atención social. Es cierto, con encuestas que todavía le muestran que frente a esos efectos todavía conserva apoyo popular. Veremos en el transcurso del día muchos discursos. Uno ya sabe cómo van a pasar, qué van a decir de un lado y del otro y cómo termina canalizándose este descontento. Me gusta porque el invitado que trajiste, que propusiste vos, que a mí me gustó mucho, tiene unas ganas de opinar, como un adicto que lo vuelven a poner en algo que él dijo, yo estoy retirado, vengo a hablar, pero tiene unas ganas de opinar. ¿Sabés que no sé? ¿Sabés que no sé si me harán preguntar? Porque él ya pasó por ese lugar, ya sabe lo que es todo eso. Pero bueno, es un buen pie para presentarlo y hablar desde un montón de lugares que, yo por eso me pareció que estaba bueno, porque es algo, justamente alguien que, no se ve mucho alguien que estuvo ahí, en un lugar de poder muy importante, y se retiró, por lo menos por ahora, se retiró de ese lugar. Generalmente la gente se queda tratando de aferrarse y quedarse en lugar de poder. Entonces me pareció que estaba bueno para charlar, así que preséntelo usted, Jairo. Claro, durante mucho tiempo estuvo metidísimo en la política, en el armado de un partido de los que surgieron después de la crisis del 2001, que es el PRO. Empezó laburando obsesivamente en la ciudad de Buenos Aires, en el armado político, la aspiración de que eso se transforme en una fuerza nacional, arman una fuerza nacional, de llegar a gobernar un país. Era la mano derecha de Macri, y te lo pregunto a vos porque la idea es que él no hable. Sí. De hecho, algún día, si no me recuerdo hablando de metonimias con partes del cuerpo, no dijo la mano derecha, dijo, es mis ojos y mis oídos. Opa, Mauricio. Que bien que hubiéramos usado metonimia ahí, por el amor de Dios. La dejé a la pasada. Lo que digo es que... Esta chasqueta no te la hace, Casieri. En un momento, el tipo llega al lado de Mauricio Macri y es el jefe de gabinete de la nación, entre 2015 y 2019, y si dejamos un segundo todo lo que cualquiera que recuerde el gobierno de Macri haga de ustedes hicieron esto, aquello, lo otro, y te centras en la carrera de un dirigente político como si fuera protagonista de una serie, el 10 de diciembre de 2019, después de, como él dice en el libro, si no me equivoco, 18 años de adrenalina política, armar el partido, ganar elecciones, ¿qué dicen las encuestas? Hay que tomar la decisión, hay crisis económica, el dólar se va a la mierda, hay que juntarse con el ministro de Economía. 10 de diciembre... Me hacen un paro, ¿qué hacemos? Todo, todo. 10 de diciembre de 2019 se convierte en calabaza. Al día siguiente va a la verdurería, le dice, ¿vos quién sos? Hace la cola. Ese fenómeno es el que cuenta Marcos Peña en el libro que es el motivo. Tiene que subir y bajar la montaña. Y para mí, después de haber leído el libro, te genera un montón de interés vinculado con la política, con la situación de un político, cuánto se aísla, cuánto no se aísla, y después yo creo que para cualquiera que tiene una carrera donde se siente más arriba, más abajo, donde se aísla con el trabajo, dice, me vuelvo loco, me olvido de mi familia, te deja aprendizajes. Había hecho un podcast que se llama Proyecto 77 para hablar con líderes de la región, y en su momento, y con esto completo, publicó un paper que es como la precuela del libro, porque el tipo dice, está acá al lado, escúchame. Me estás generando ansiedad el tema de que no hable. Hay un tenista. Ya llegó un Caifa y ya lo vienen a buscar. Lo despedimos en instantes. El tipo dice, hay un tenista que es número uno del mundo, o hay un deportista de elite, y al lado tiene asesores de imagen, gente que le trabaja cómo está el cerebro, el físico, qué come. Un chabón llega presidente y arréglate. Nadie trabaja su psiqui, su estado de ánimo. ¿Lo saludamos o ya lo despedimos? Lo estamos viendo eso. Gracias por haber venido, muchísimas gracias. Bien, vamos ahora a... Bueno, Marcos Peña, gracias Marcos por haber venido, ¿cómo estás? Placer, que tengan buen día. Así no parece el Marcos Peña. Viste que, eso te lo van a haber dicho, pero el Marcos Peña que te hemos visto, en ese lugar es otra actitud, otra cosa, y se nota. Ahora decís, ah, ¿qué haces, Marcos Peña voy a jugar fútbol con Marcos Peña? Pero te cambia, de verdad, y calculo que hay un cambio interno ahí, de verdad, y cómo te ven mucho. Y sí, sí, fueron cuatro años y medio de desintoxicar un poco en un proceso interno bastante intenso para tratar de desarmar esa coraza y ese personaje que te permite sobrevivir ahí arriba en siete mil, ocho mil metros de donde estábamos, ¿no? Tomar conciencia de eso para mí fue un primer paso súper importante para encontrar cómo, porque tampoco es tan fácil y es un proceso también que sigue, ¿no? ¿Envejeciste? Estando ahí, porque viste que siempre hablamos del presidente, y vamos a dar la mano derecha del presidente. ¿Se envejece con ese estrés, con no dormir, con chats a toda hora? Sí, tiene un costo, seguro. Tiene un costo... De salud. De salud, de salud mental. También es una experiencia extraordinaria, ¿eh? O sea, es como esas experiencias que los días duran una semana, las semanas duran un mes, es como mucho de intensidad. Y sí, y te deja... Y creo que eso también fue parte del aprendizaje, de darme cuenta, de decir, pará, por más que yo podría haberse ido por ahí, no es que tuve un colapso, pero en un momento decir, pará, o sea, ¿qué le estoy dejando a mis hijos? ¿Qué le estoy dejando a mi mujer? Voy a hacer la pregunta madre, entonces, para ordenarnos, entonces, ¿por qué te bajaste? Porque arranco el libro así, en mayo del 19, una charla con Lu, con mi mujer, básicamente estábamos llegando a un límite de lo que podíamos bancar, de lo que ella podía bancar también. Como pareja. Sí, y un poco yo le digo, mira, esto es lo que hago, no lo que soy, bancame, a fin de año me voy, o sea, pase lo que pase. Aunque ganara Macri en la reelección. Sí, y en ese momento creíamos que se iba a ganar y nada, y dijimos, bueno, ahí empezó un proceso que creo que... ¿Ah, te vas a bajar igual? Sí, yo me voy a bajar igual. Y lo hablé con Mauricio, obviamente no le convencía demasiado, supongo que tenía la ilusión de que una vez que ganara, convencerme, pero eso me permitió sobrevivir los últimos seis meses, que fueron los más duros y los que más orgulloso me pone de lo que fue, porque cuanto más dura la tarea, más hay que sacar de adentro el para qué estás haciéndolo, ¿no? Pero, así que ese fue el proceso. Entonces cuando llegó el 10 de diciembre ya como que, uff, ya estaba como más aliviado. Lo que pasa es que en el medio ocurre el apaso y en el equivalente de la montaña fue la avalancha, fue la tormenta y fue decir, bueno, ahora tengo que sobrevivir esto, ¿no? Y llegar hasta el 10 de diciembre y fue otra historia. Claro, fue la paso, después la candidata del día, el mensaje de Cristina que dice que Alberto iba a ser el candidato, eso también. Eso es antes, el tema es cuando él dice la paso en agosto del 2019, al día siguiente, el dólar se va a 60 mangos, no se sabía si iba a haber corralitos, si iba a terminar antes el gobierno, cambian de ministro de Economía, o sea, era una situación donde... No, fue tremendo, fue irme a dormir a la noche con la sensación de no sé qué va a pasar mañana, o sea, no va a ser qué va a pasar conmigo, mi familia, o sea, no sé, puede pasar cualquier cosa, era una implosión política y económica por la sorpresa y bueno, y hay que estar ahí a las 8 de entrar, saludar a los granaderos y seguir, ¿viste? Y fue súper desafiante ese momento. Pará, porque tengo mil preguntas como todo, vamos a ordenar, porque me interesa mucho alguien que estuvo ahí tan alto y porque generalmente el que estuvo ahí tan alto después trata de estar, entonces de alguna forma sigue, entonces por ahí nunca lo entrevistamos porque está ahí en campaña y parece que estás apoyando. Sí, son entrevistas distintas. Exacto, él se retiró, hizo un libro, ahora nos cuenta qué está haciendo, pero yo quiero saber, no me quedó claro por qué te fuiste, o sea, había un colapso ahí con Luciana y qué otro colapso había ahí, ¿sentías que ibas a colapsar vos y seguías? Yo sentía que ya... Además de la pareja, ¿qué otra cosa estaba en juego? Sí, sí, sentía que no, que la función esta de pararrayo que había abrazado estos cuatro años me había hecho absorber una cantidad de costos y de conflictos y de... O sea, es como la cara también de Macri y de un gobierno, un presidente y sos vos, todavía Marcos Peña. Todos los conflictos, hay un momento y creo que yo también asumo la autocrítica de eso, de tirarme arriba a las granadas ya por hobby casi y que fue parte de la búsqueda personal, decir, pará, ¿qué me pasa? ¿Por qué hice eso? Y hay mucho de eso que la dinámica te va llevando también porque como contaba Jairo, de repente cuando ganamos en la segunda vuelta en el 2015, cuando la primera vuelta pasamos al balotage se generó una sorpresa muy grande y 20 días después, 30 días después estábamos en la casa de gobierno. O sea... No te preparaste para eso. Es que nadie... Es otra de las cosas que aprendí. Es como medio delirante que la función política en una sociedad no está preparada, no está evaluada, no está acompañada, no hay ni siquiera... Después me metí en varias redes del mundo que trabajan el tema. No hay ni siquiera una descripción del puesto de trabajo que se espera. ¿Cuáles son los objetivos? Claro. Y después pasa algo loco que es, yo estoy seguro que la reta se preparó para ser presidente, para cosas, estudió, estudió Estado, estudió los conflictos, las cosas, como... Sí. Claro, pero después gana Milay, que estoy seguro que no... Después no pasó cuarto de final. Pero Milay no esperaba ni en pedo que ser presidente, o sea, lo esperás a último momento, te das cuenta que puede ser una realidad, pero no tenés tiempo. Se viene preparando para eso hace 20 años. Claro, claro. Y eso es muy loco. Lo que pasa es que ahí hay un problema que es un poco de vuelta a la montaña, que más allá de lo que te prepares, vos te podés preparar para ir a la Concagua, nunca fui, pero por lo que he estudiado y he hablado con mucha gente y es súper importante y creo que en eso teníamos herramientas, preparación, habíamos preparado, mentalizado para ir a ese lugar. Ahora, cuando empezás a estar en 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 metros, tu cuerpo empieza a vivir otra cosa que lo que vos querías. Diferente a la teoría. Claro, y creo que eso le pasa y es como una alerta que yo le digo a todos los que quieren ser candidato a presidente en cualquier país, pero también los que querían acá. No es lo mismo ser candidato a presidente en Suiza que acá. Pero en Sudamérica es bastante parecido y te diría en casi todos lados hoy el rol de presidente está casi imposible para todo el mundo. Porque el mundo se volvió más complejo, hay menos aire, sería la metáfora. Entonces, lo que le pasa a esa persona que por ahí está hace 30 años preparándose, que de repente se queda sin oxígeno, se apuna, ese, uff, pará, esto. No era lo que pensaba. Claro, porque no estamos diseñados como personas para estar ahí arriba. ¿Cuál fue primero? Te digo, además, otro signo político, viene el anterior, te dice Tomás, arreglate, de hecho, Cristina ni siquiera le entregó a Macri el bastón de arreglate, chao, y de golpe se fueron todos y vos tenés que empezar a ver lo que te queda y lo mismo pasa y pasa y reciclamos la historia. Pero me gusta decir, ¿cuál es tu apunamiento? Cuando vos llegás a La Rosada, ¿qué es lo que te dio miedo o angustia o decís, uh, esto va a ser difícil? ¿Te acordás? Que es lo primero que dijiste, ¿qué hacemos con esto? La dimensión, la dimensión del país. Es el octavo país más grande del mundo. Nosotros veníamos de 8 años de la ciudad, que la recorríamos en bici, en subte, en auto, en distintas cosas. Y de repente, solo querer viajar al país, solo viajar a la provincia de Buenos Aires, te implica un 30, 40% de tiempo, desgaste físico, de querer estar en todos lados. Ni hablar si querés ir a los pueblos más chicos, la cantidad de actores, el tamaño del Estado Nacional. Estás hablando de que tenés que nombrar 5.000, 6.000 personas de un día para el otro en miles de lugares. Entonces, la complejidad es como que te pega de lleno y eso sin hablar de lo internacional, porque además tenés que relacionarte, me acuerdo, antes entre que ganamos y asumimos, nos fuimos a Brasil, a ver a Dilma Rousseff, nos fuimos a Chile, a ver a Bajer. Bueno, cada una de esas cosas te va quemando físicamente, porque, y después decís, que parte de lo que le dio también a todos, incluso los de hoy, che, tenés 4 años por delante, es un montón. Claro, es una maratón, no corras. Primero 100 días. Me gusta porque no estoy leyendo el chat de lo que te quemas y préstamo que pidieron y no sé qué. No nos estamos metiendo ahí, estamos viendo una parte de una... Me parece que es mucho mejor. Exacto, una parte de una persona, más allá de lo que... Después podamos hablar un poco de política y eso, pero primero, está buenísimo entender a alguien que fue, quizá el lugar de poder más importante, salvo el presidente, o salvo el establishment, si querés que nos pongamos más, pero el lugar, el puesto de trabajo que hay para, si no sos presidente, el otro más que el vicepresidente para mí es, bueno, el jefe de gabinete, que es el encargado de todo. Estamos viendo en primera persona cómo le fue, cómo es, por eso es interesante no meterse en la parte política. Sí, Jair. Después vamos a lo político, pero hay algo en esa época que era, Marcos Peña, cuando vos hablabas con el mundo del propio gobierno, no era, no te lo pintaban como el chabón que ahora está acá hablando de la vida, era, ¿por qué renunció tal? Le cortó la cabeza a Marcos Peña. Claro. No, no, se quiso enfrentar a Marcos Peña, lo voló. ¿Qué pasó con fulano? Fueron los trolls de Marcos Peña. Ah, la mierda, tiene trolls. Entonces, vos hablabas cada tanto con él o su equipo, pero era, Marcos Peña te está liquidando, o sea, es el que habla con Macri, los ojos de Macri. Pero mirá, lo que a mí decimos así, este chabón es divino, este chabón no va. ¿Vos percibís que había, o fuiste alguna vez el tipo de la guadaña que decía, loco esto hay que ordenarlo, fa, chao vos. Había algo de eso, hay que mandar, ¿cómo hacés? A ver, creo que hay dos cosas ahí. Uno es, cuando estás en un rol de responsabilidad así, tenés que tomar decisiones y para eso estás, digamos, y es muy importante que no se sepa al final del día cuánto de esas decisiones es tuya y cuánto es de tu jefe y tenés que poner la cara a vos, porque para eso está el rol. Ahí es tremendo, porque vos ponés la cara siempre y no todas las decisiones eran tuyas, no era Marcos Peña siempre, muchas veces es, es el presidente, el presidente siempre, las malas decisiones, las decisiones difíciles son Marcos y si es un ascenso fue Mauricio. El otro día estuve en la casa de... Aparte, está bien que así sea. Me lo dijo un ex jefe de gabinete antes de asumir, me dice, mirá, asumiste el peor, Sergio Massa, me lo dijo. Me dijo un día... Tiene tantos roles Sergio Massa. Es que es el... Bueno, pero fue jefe de gabinete y me acuerdo charlando en ese momento. Tiene muchos teléfonos. Dice, el problema del cargo es que los goles los gritan los ministros o el presidente y los problemas los tenés que atajar vos y está bien, así es el rol. O sea, por eso también me callé. El otro día fui a la casa del ex ministro de Energía Juan José Aranguren a entrevistarlo para la tele y dijo, on the record, a mí me dijo un funcionario, a nosotros no nos eligieron para dar malas noticias. Le digo, ¿quién te dijo eso? Marcos Peña, me dice. O sea, todavía la semana pasada un ex ministro cuando analiza su paso por el gobierno tiene, no digo factura, pero dice, y tal vez era su rol. Pero lo decía como crítica ahí. Lo decía como crítica, bueno, sí, es un tema más largo. Acá que no lo habían dejado de avanzar con su política energética. Marcos Peña le mandó en el 2020 un mensaje a 50 amigos, allegados, diciendo, por ahí hay cosas que no vi, ¿no? Como es, contá esa historia que me gusta. Sí, como parte del laburo personal dije, bueno, voy a pedirles a gente que... Cuando ya te habías ido. Cuando ya me había ido y descontando el cariño de la confianza, obviamente uno lee todo lo que se escribe, la soberbia, todas las críticas, pero digo, bueno, quiero escuchar a gente en la que sé que es con buena leche. No me digan la parte buena que me van a decir, díganme los puntos ciegos, lo que no vi, ¿viste? ¿Y qué te devolieron? Centralmente la desconexión. Es decir, no te podíamos ayudar. O sea, no te podíamos llegar. Estabas, pero no estabas. Nos daban las reuniones, todos charlábamos, pero es como que rebotaba y me impactó mucho porque... ¿No lo sabías? No lo había visto así. Claro. No lo había visto así. Al contrario, parte de lo que a mí me dolió un montón. Lo calificaron de distancia, es confiado, hermético, lo criticaron por su impermeable a las opiniones. Sí. Es lo que dijiste vos. Y que algunas veces me decían, che, pero es muy brutal poner eso textual en el libro. ¿Por qué? O sea, ¿a quién no le pasa, loco? O sea, que no tengamos puntos ciegos. Todos nos tenemos. Entonces hay un punto donde decís, bueno, yo quiero hacer un aporte de arranco. Digo, esto es lo que me vieron y yo creo que eso le decía que me dolió bastante al principio la sensación de decir, pará, eso que se ve, que mucha gente ve de distintas formas, no es lo que yo soy. ¿Qué pasó que ese personaje se descontroló ese lugar? Y hay partes obviamente que viene de los enemigos, los ataques políticos, internos, externos, pero hay otra parte que vos te pusiste en ese lugar. Y creo que eso contribuyó mucho a la sensación de encierro, de decir, en este contexto, así como estoy, no puedo resolver esto. Claro. Porque la alternativa es primero de enero del 2020 salgo a todas las radios a decir, no, yo no era eso, yo era tipo cercano, fuiste. Ahí repetiste el escenario de siempre. Pero tardé tiempo, tardé tiempo y al día de hoy lo veo como un tema de laburo permanente. ¿Cuál es el objetivo? Porque es rarísimo tu posición actual, muy rara. No es habitual para periodistas o para comunicadores estar tan cerca de alguien que hace tan poco tuvo una posición clarísima y hoy está en otro lado, pero absolutamente en otro. ¿Cuál es el objetivo independientemente del personal, del familiar, la recuperación de la familia, de la nueva exposición pública, de estar sacando un libro y estar contándolo? Yo siento que en un punto tengo una deuda, digamos, de poder transmitir lo que aprendí. ante todo, igual, el primer punto es con mis propios hijos, digamos, de poder transmitir esto para ayudarlos a ello y por eso también lo planteé y creo que como cualquier persona expuesta, los cercanos lo sufren un montón, entonces yo sentía que esto era importante para poder ayudarlos a también incorporar el laburo personal como parte de su vida, ¿no? Y segundo, que siento que hay un aprendizaje que puede servir a la otra gente también. ¿En la política o en cualquier ámbito? En cualquier ámbito y de hecho mucha gente que lee el libro me dice, me sentí identificado salvando la distancia, le digo, es que en lo personal, emocional, no hay distancias porque seas Donald Trump o sea Mick Jagger o sea cualquiera de nosotros, sos un ser humano con un sistema nervioso, con emociones, con espíritu, digamos, y te pasan cosas y eso es así y lo mismo pasa con cualquiera que está escuchando y tiene 100 Whatsapp de su laburo y buscarlo a los chicos y generar porque no nos hemos dado mucha bola a la parte humana personal nuestra y yo siento que hay algo ahí que vale la pena tratar de transmitir porque ya hablarlo creo que ayuda a un montón de gente a que se piense otra manera. Estamos hablando con Marcos Peña ex jefe de gabinete que podríamos también hablar sobre liderazgo, delegar, cómo es, porque imagino ahí vos querés tener control de todo pero como decís vos manejar un estado tan grande tenés que empezar a delegar y capaz que terminás delegando en gente ni sabés quién es eso me interesa pero te quiero preguntar esto antes supete que tus hijos ya crecieron y tu mujer te dice Marcos estás todo el día en casa escuchando la radio anda laburado un poco y se da que te llaman de vuelta para hacerlo y ese momento ya pasó esta etapa ¿qué harías distinto? vos decís sos este que con esta reflexión y todo y volvés al mismo lugar ¿qué harías distinto sin hablar de préstamo del FMI? es un chiste, dale. yo creo que hay dos cosas ¿no? por un lado y así como se lo recomiendo a otros porque yo no planeo volver entonces como que trato de estás muy convencido de no volver te juro eso sí, sí hoy siento como que es más importante el aporte que puedo hacer ayudando al que quiere subir a la montaña primero un laburo previo tiene que haber un laburo previo tiene que haber adquirir herramientas personales tiene que haber una estructura de apoyo que antes de entrar en la locura te den hábitos en mi caso bueno me meto mucho en el libro en eso desde la meditación hasta la terapia hasta distintas cosas que te permitan tener herramientas porque una vez que vas a estar ahí arriba nada no vas a estar ¿pero vos ibas a terapia? no, no empecé después por eso fue parte de lo que me hago autocrítica es decir que aparte me decía todo el tiempo no, tenés que tener apoyo la sobre la omnipotencia la sobre la autosuficiencia ¿y hay algo de desconfianza? de contarlo más profundo tus pensamientos laburo en alguien que por ahí no conoces y de repente son cosas bueno hay un problema y que lo he hablado con mucha gente de la política eso que es aparece a veces un cierto cholulismo del propio terapeuta también tiene que ser alguien muy bien plantado para no decir che Bart decime la verdad ¿qué va a pasar con el dólar? ¿viste? claro porque te pasa aunque no te lo diga después lo que hace con la información que vos le das complicado pero sobre todo en mi caso no lo tenía en la caja de herramientas no lo tenía nunca lo había tenido y había hecho algunas experiencias pero muy poco y no entonces hay una parte primero que es prepararse bien lo segundo es para eso también tener una lógica de grupo más consolidada la lógica del equipo es algo clave que creo que nosotros lo tuvimos mucho sobre todo en los últimos años de la ciudad pero cuando entramos a la nacional la escala nos hizo dispersar más de hecho no tenían tampoco la posibilidad de generar mucho no tenían había ámbitos en donde ni siquiera el pro tenía posibilidad de entrar total bueno aparte del grupo nuestro la metáfora musical éramos como una banda de rock que se entendía muy bien y de repente pasamos a tener la provincia de Buenos Aires en la ciudad se empezó a dispersar ese núcleo y eso fue súper difícil pero lo segundo es tener ayuda durante la experiencia y tener la conciencia que vas a bajar que es el otro punto que para mí faltó porque una vez yo bajé y nada como decir y ahora arreglátela el jefe de Abinete y frente del presidente no tiene nada de ayuda posterior o sea el presidente sigue teniendo custodia sigue siendo un expresidente exacto y vos tenés que salir a laburar tenés que salir a pensar en tu familia tenés que salir a hacer un montón de cosas y para mí hay algo ahí que me meto en el libro que es estas experiencias equivalen a trauma y tiene que haber una estructura de ayuda para reconvertir eso para poder sanar eso y poder transformar para que el día de mañana el que quiera subir suba ya sabiendo sin las ganas de revancha porque hay un montón de gente que entra después queriendo la revancha y eso es yo te quiero preguntar algo me meto un poco en política pero desde tu lugar para ver cómo lo viviste porque yo me imagino vos después de la ciudad que ganaba todo Macri ganan las elecciones que ustedes ni pensaban que iban a ganar como son esas elecciones llegan al poder y yo me imagino que hay un montón por lo menos en vos me centro a decir che vamos a cambiar la historia vamos a quedar en la historia este tiene que ser mejor gobierno después del kirchnerismo y esto es lo que vamos a hacer porque todo el que asume ninguno asume para no quedar en la historia o para fracasar después podemos discutir las formas de lo que cada uno piensa o todo lo que ya sabemos que trae la política pero yo estoy seguro que hay una parte que decís esto es mi momento que voy a ser mejor gobierno de la historia que uno quiere eso no importa quién es porque si no para qué asumís digamos después te encontrás con la realidad que me imagino que no es fácil y después terminás golpeado vos empezaste como un héroe que te nombraban todo el pendejo brillante así fue tu carrera que eras muy chico todo como cuando empezaste el cerebro electoral el cerebro todo y terminaste golpeado todo como el gobierno como Macri que igual este país que es tan ciclopopo que te retiraste pero Macri vuelve después con mil viste todo es Cristina vuelve Cristina se va héroes y villanos todo el tiempo pero hay una parte donde qué te pasa a vos con la responsabilidad de decir quisieron hacer un montón de cosas me imagino y después no te digo sale efecto contrario no quiero mezclar mi mirada pero claramente la expectativa y la realidad son dos mundos distintos de hecho no gana la reelección Macri por la economía que se fue al carajo no importa después lo que haga qué te pasa a vos con eso con esa por qué por qué pasa porque hicieron las cosas mal y hoy lo harías distinta porque es imposible Argentina porque entendés cuál es tu mirada de eso yo creo que hay algo de vos sí 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 hay algo ahí de entender que también me cayó más la ficha después de que esto es un juego infinito la diferencia de juego finito e infinito el juego finito dura 90 minutos el fútbol gana uno pierde otro listo termina viene otro el juego infinito se juega a perpetuidad no hay un final en todo caso se van renovando los jugadores más parecido a un juego de posta sí exacto vos corres un rato después viene otro y sigue corriendo que si Argentina fuera una empresa estaría quebrada y si no quiebra no 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 pero el juego lo que me parece lo que se refiere Marcos es el juego del poder o sea vos no estás más en el cargo pero igual seguís tejiendo igual seguís no 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 yo digo la Argentina el cambiar la Argentina uno de los desafíos entonces si lo pensás como algo de largo plazo pero además perdón porque me imagino esto que esto si te quiero preguntar perdóname es la misma pregunta pero solamente decís me imagino diciendo estos hijos de puta todo lo que hicieron que yo aún no asume y después te vas y el que sigue dice esto siempre uno le va echando culpa anterior pero evidentemente no es tan fácil resolver esto o es imposible eso me refiero bueno para eso es lo que voy de que en realidad lo que uno va a hacer lo que aprendizaje tengo hoy es corres un poco el mojón ese es tu aporte todas las ideas de querer decir yo ahora cambio para siempre el país es ahora o nunca cuanto más grandilocuente sea el objetivo más chance de frustración pero creo que cuando pensás te toca cuatro años qué aportaste en qué corriste el mojón qué se aprendió vendrá el siguiente etcétera te cambia la perspectiva y yo siento obviamente respecto al objetivo que teníamos y al entusiasmo que se generó y la expectativa nos alcanzó ahora decís che pará primero es en 100 años que termina un gobierno no peronista los cuatro años respetando digamos el juego democrático trabajando encontraste otros objetivos no y que me acuerdo no sé si Lilita o quién decía o varios decían esto decir che pará se logró un montón el problema es a veces la expectativa desmedida o peor los pronósticos desmedidos que eso sí fue un error también y las promesas desmedidas claro sí exacto pero que también es un juego complejo porque también es cómo vencer la resignación claro la gran parte del desafío es decir la resignación y la frustración de nada puede cambiar y decir no pará sí se puede bueno pará entonces te creo pero no se logró todo y sí bueno pero pará pero se logró un montón y sobre todo se logró mostrar que había otra forma de gobernar bueno no quiero meterme en la discusión esa pero que une el juego infinito las personas y eso sí también lo siento como un un aprendizaje visto hoy todo esto se hace con personas muchas personas muchas 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 personas yo siento que nosotros hicimos un aporte con mucha gente se metió en política se metió en la experiencia pública hizo muy buen aporte y le cambió la vida le cambió la mirada del país siento que no fuimos capaces porque no lo vimos eso creo del juego infinito de cuidarlos después muchas veces de vuelta decir che si querés que sea un juego infinito si querés a personas siga aportando en su temática o en su lugar y tenés que acompañarlo tenés que pensar cómo ayudarlo y no solo la política y ahí creo que hay una cosa para pensar en conjunto tenés esperanza en eso esperanza en no solamente en tu participación activa en desde afuera enseñándole a los que vienen ojo cuidado con esto cuidado con aquello juego infinito no se crean todo tenés esperanza de que en algún momento esos tips lleguen a la política y empiecen a funcionar yo siento que las generaciones más jóvenes y no solo en la política en todos lados vienen con otra cabeza y con más conciencia con mucho menos disposición a inmolarse por el deber ser o por el prestigio pero creo que todavía falta un montón de estructuras para para acompañar eso porque la escala es gigante yo soy recontra optimista con el país pero por por un tema de perspectiva también siento que es un país que está en salita de tres si vos mirás todos los países del mundo le pones una edad nosotros estamos en salita de tres entonces creo que es muy tóxico arrancar de la frustración este país es un desabaste no va a cambiar más pará pará estamos en salita de tres como decirle un chico de salita de tres y este chico pero Uruguay también y no pasa eso bueno está bien o Chile o Uruguay o cuando nosotros hay algo especial hace cien años que son tres millones de personas pero son tres o son quince en la salita la salita es la misma pero volvés al mismo punto está bien pero no quiere decir que no sigas intentando no puedes perder la esperanza estamos hablando con Marcos Peña yo quiero saber vos hablaste que muchas veces pusiste el cuerpo por decisión del presidente pusiste la cara a vos yo quiero saber no me digas cuál pero hubo decisiones donde vos le dijiste a Macri esto no él la hizo igual la mandó a hacer y después yo te lo dije no me digas cuáles pero hubo esa que vos decís y yo sé aunque sea con el espejo con el psicólogo con alguien decís yo le dije pero es un cabeza dura pero pensás que son miles de decisiones pero hay una fuerte que decís que marcó un rumbo que vos decís yo te dije que era esto es que funciona de las dos maneras también hay decisiones por ahí que consensuamos como equipo que por ahí él decía che guarda con esto y al final pasa o sea siempre pasa en una dinámica de tanta toma de decisiones el otro quilombo es ese estás todos los días tomando miles de decisiones con mala información con intereses contrapuestos lo que llega ahí arriba siempre es entre dos malas opciones nunca es entre una opción buena y una mala es el quilombo de gobernar claro porque si hay una buena no llega hasta ahí arriba claro antes alguien claro exacto llega lo que no lo pudo resolver los gobernadores ministros diputados senadores jueces etcétera o los ciudadanos hay una mirada respecto de tu cercanía a Macri que seguramente es muy simplista pero la voy a traducir así de simple Macri en el 2015 quería hacer algo muy parecido a lo que está haciendo Millet ahora pero estaba Marcos Peña que le decía che mirá las encuestas la gente no está esperando esto ahora Macri lo apoya a Millet porque es el Macri que tenía que ser sin Marcos Peña que no le está diciendo che guarda no salgas a decir Carolina que cuidarla él quería venderlo no sé vos lo escuchás eso qué tan simplista es eso hubo un cambio en Macri eras vos el que le decía che fíjate el moderado claro es simplista porque no funciona así en la lógica para mí todo análisis de entorno es un análisis cerrado la idea de che quién fue el que influyó los líderes son líderes para eso vivimos en el periodismo pero hay un montón más para buscar porque en todo caso quiénes fueron los que influyeron claro no fuiste vos solo no no porque pero está diciendo que el presidente toma sus propias decisiones incluyendo con quién se rodea o sea es medio obvio eso y creo que en particular nuestra experiencia fue muy de equipo o sea realmente todos los días había una reunión de coordinación que participaban 6-7 personas de distintos lugares se discutían los temas opinabas y se tomaba decisiones en general como decía antes nunca todas las decisiones son las que banca uno o banca otro pero cuando lo ves a Macri ahora jugado con Mila y vos decís ah en realidad este era Macri o no o no te viene ese pensamiento no no yo creo que Mauricio siempre fue quien fue o sea es una persona súper auténtica jugado con Mila y le puede perder las elecciones no no está bien te diga pero aparte Mauricio es un tipo que le puede discutir lo que quieras pero es un tipo auténtico no es un tipo que la caretea digamos y también es auténtico en términos de sus objetivos y él tiene una mirada muy de mucha prioridad al tema económico a cómo resolver el tema económico entonces en ese tema puntual creo que no es el único creo que si los votantes lo bancaron fue porque creían que después de todos estos años de intentar de distintas maneras había que intentar de una manera más abrupta pero ¿y por qué crees que después no lo bancaron más? ¿a quién? a Macri en la reelección bueno pero hay un dato también muy loco porque sacamos 7 puntos más de votos que en la primera elección o sea punta a punta crecimos no es que caímos 2019 versus 2015 claro sacamos 34% de la primera vuelta de 2015 sacamos 41% de la primera vuelta de 2019 aparece el Marcos Peña aparece Marcos Peña en el tablero cuando pierdo el rating cuando pierdo el rating pero mira ayer está en 18 pero lo que voy con eso es lo que sí hubo fue que en el voto de segunda vuelta estuvo muy o sea que nosotros ganamos por un punto en el 2015 y ese fue el voto que se dé a vuelta a un voto anti Macri si yo todavía estoy esperando que me lo agradezcas eso si porque fue el que le preguntó a Scioli no te lo voy a pedir no se va a acordar pero sí gracias ese punto es mío no digo que ese votante de segunda vuelta que votó con dudas por lo económico cuatro años después dijo estoy enojado o sea lo económico no me cuidaste y voté en contra y eso fue el gran cambio y donde no lo cuidaste creo que en el bolsillo o sea la gente sintió había eso siempre lo decíamos el voto de segunda vuelta quería cambio político y no quería cambio económico estaba cómodo económicamente con la economía de Kicillof nosotros planteamos sin que pierdas lo que tenés podés estar mejor ese fue el planteo hubo una parte de eso que lo bancó porque siete puntos que votó en segunda vuelta votaron en el 2019 incluso yéndoles mal diciendo este es el rumbo y hubo otros diez puntos que dijeron no, no te creo o sea no me cuidaste y voy a votar a quien sea para que vos no te quedes y eso vos veías la investigación era eso ibas a la calle y veías eso y siento que ahí está el principal problema que no pudimos resolver claramente más allá de que después de la PASO después colapsa todo y todo lo que sea pero nada cuando se libera el cepo y todo eso qué te pasa qué te pasa cuando ves porque vos decís no quiero volver no sé de hecho si estás teniendo redes sociales en el celular qué nivel de información tenés cuán adicto estás a ver todo lo que está pasando pero mientras vos ahora podés contar eso Macri y Cristina vos lo ves no te la veía Cristina dando dos discursos hablando mostrando gráficos vos decís tiene 72 años y no se le apaga el fuego Macri se junta con Mila y rosquea por acá fue presidente de Boca jefe de gobierno presidente ve el mundial donde quiere está tomando no sé champagne en Bariloche campeonato de Bridge campeonato de Bridge pero igual está metido rosqueando que Mila qué tienen esos tipos que vos decís loco pará ya está retirada te andá a ver Netflix yo creo que ante todo para hablar de lo positivo representan gente claro y cuando representas gente esa gente también te demanda que sigas en ese rol o sea cuando vos fuiste líder presidente convocaste se movilizaste generás generás un compromiso de ida y vuelta que un poco por eso yo también es una ventaja no es un jefe de gabinete claro es una ventaja del número dos de decir bueno yo elijo si sigo o no sigo el uno no lo puede elegir tan fácil porque también hay mucha gente que le pide que siga dando esa pelea que lo siga cuidando que lo siga representando y eso a mí en particular cuando cuando en la calle de repente es mucho más difícil procesar el que te dice che dale por favor volvé ayudá viste que él que te putea porque él te putea bueno es un tema de diferencia boca arriba ya está pero el que confía en vos y te mira a los ojos y te dice que hace que no volvés entonces desde ese lugar de poder decir bueno no es que y no tengo las redes en el celular trato de tomar distancia pero tampoco me ha dado el desentendido de decir che pará yo vivo acá y quiero ayudar a otra cosa que creo que es importante que casi siempre hablamos de 5 sobre 100 si decimos 100 personas a grandes rasgos no es real pero a grandes rasgos que tienen injerencia en el país de distintos roles de distintos lugares siempre estamos hablando de los 5 que están en la Casa Rosada más 3, 4 que estuvieron en la Casa Rosada el verdadero poder no solo el verdadero poder otras partes de poder porque estos también tienen poder pero las otras partes de poder no hablamos nada en general hay poco recambio son los mismos muchos casos de 20, 30 años no se habla no hay nunca una autocrítica de decir che podría ser ya sea poder económico poder judicial mediático mediático lo que sea todo exacto todas personas que tengan algo de influencia y creo que esa diferencia entre influencia y poder es súper relevante porque no llegamos acá solo porque che ahora el día que peguemos el mejor presidente vamos a lograr no claro es más complicado que eso yo tengo una pregunta más sobre el liderazgo actual del presidente Milley porque vos hablaste de contención del círculo íntimo del tiempo en el descanso mindfulness meditación no sé algo pero Milley no es un tipo de familia tiene su hermana es un entorno chico él ha contado que duerme 3, 4 horas por día lo ves a horas altas y bajas del día de la noche con las redes sociales ese liderazgo ¿cómo lo ves vos? ¿cómo lo interpretás? creo que tiene una cuota de autenticidad en el personaje incluso o a partir incluso de los desbordes que lo vuelve más real para mucha gente que el político profesional blindado que no le entra una que contesta lo que tiene que contestar etcétera creo que hoy y eso lo ves en todos lados hay una demanda de autenticidad ante todo si no sos auténtico no te creo y si no te creo no te escucho porque aparte tengo un millón de opciones de que escuchar antes que escuchar esta voz entonces hoy lo que pasa y eso me ayudó mucho a trabajar en otros países para verlo es pues las discusiones son bastante parecidas en todos los países eso también nos pasa de que pensamos que el resto está bien y nosotros estamos mal todo el mundo siente cosas parecidas sobre todo después de la pandemia la gente está mucho más consciente de que hay un quilombo de salud mental grande que hay una crisis existencial en un montón de cosas que hay dilemas que desde cómo laburamos que ya no se labura tanto de 9 a 5 y la jerarquía burocrática hasta cómo estudiamos y aprendemos para qué bueno todo eso y la política sigue hablando como hace 30 años lo que termina quedando es que el loco es el que el que el que no tiene rasgos faciales el que está como si no pasara nada no el que grita y dice desborde y demás entonces y va más allá de la coyuntura de vuelta porque va a venir otro presidente o estará este más tiempo no sé no importa pero va a haber 30, 40, 50, 70 años más de dirigentes está bueno que vayamos pensando el día de mañana cómo lograr esa autenticidad con una capacidad un poco más por ahí de diálogo de articulación de grupal de horizontal también porque no lo hay notas que no ha evolucionado como otros rubros la política yo creo que sobre todo el mundo artístico y el deportivo hace muy poquito dentro de todo hoy es una lista en el libro meto la lista documentales libros que leí empieza a haber un registro de otro lugar de decir che pará la estoy pasando como el culo tengo todos estos quilombos esto no es lo que yo pensaba y del mundo empresarial y político muy poquito nada casi no hay ¿tuviste ataque de pánico? no ¿ansiedad? ¿ansiedad? desde que nací creo pero trastorno de ansiedad pero eso es lo que más me impactó después como la llevaste la llevaste y porque como vas bajando el volumen a lo emocional vos en tu búsqueda siempre recomendás que se investigue un hongo ¿no? psilocibina sí creo que es un tema que hay que apoyar la comunidad científica hay mucha investigación que está empezando a haber pero todavía hay mucho marco ¿qué te da el hongo ese? ¿cómo? ¿qué te da? no lo que dicen digamos la investigación y plantea es que trabaja a nivel de la conectividad digamos de la mente y ayuda a la raíz de los problemas de ansiedad y de otros temas ¿no? por eso se está legalizando en muchos países se está trabajando mucho ¿marihuana? ¿qué? ¿qué? ¿fumaste para la ansiedad y eso o no? es que de vuelta sigue fumado pero no es que lo creo que también ese es un quilombo cuando sea el alcohol o sea lo que sea decir che tengo que bajar el día con dos copas de vino ahí ya eso no no resuelve el problema pero en esos lugares de estrés puede pasar claro pasa un montón pero al día siguiente arrancás y arrancás en 30% bueno está el tema del rezaquelo que te deja el otro día Pepe Sánchez me lo hizo ver decir che pará yo me juntaba con tomadores de decisiones el ex báquebolista de la generación dorada que se clavaban un whisky dos botellas o una botella de vino un asado tres cafés se iban a dormir cuatro horas a las ocho de la mañana iban a tomar decisiones hoy la ciencia deja claro que eso hace que tu cerebro funcione a un porcentaje muy bajo y esto creo que es súper importante porque se genera el debate esto ahora está New Age ¿viste? postmoderno no loco esto es un tema de rendimiento también bueno los deportistas lo hacen la comida en las cosas pero los políticos no sé no pero lo que estás diciendo es un tema de muchos adictos o gente que tiene consumo problemático de sustancias lo que hace es tomar pastillas o porro o vino o lo que sea para bajar el efecto de otra droga que te dejó muy arriba en el caso de las posiciones de poder de liderazgo de mucha responsabilidad la otra droga que te deja muy arriba es la gloria y el éxito en el caso de los deportistas el poder en caso de los políticos el poder tiene un subidón que me imagino debe ser inmanejable la operación diaria de hacer cosas tomar decisiones es adictivo también todo eso es adictivo en realidad es una estructura adictiva pero vivimos en una cultura adictiva ese es el quilombo ¿qué poco se habla de todo esto por el amor de Dios? hablamos todo el tiempo de los políticos de lo que están haciendo de lo que no están haciendo de lo que nos cagan de lo que nos cuidan y jamás se habla de esto de esto de abajo o sea de lo que necesita un ser humano para poder hacerlo bien y bueno es que hay una idea hay una idea de líder como alguien que no es humano eso está todavía y la adicción y la adicción al poder eso imagino que se retiró y el primer mes esperá que voy a hablar con mis asesores voy a consultar está por esto de verdad te queda una inercia o terminás y se te va el toque te queda esa cosa la peor inercia es el meterte en el ring cuando escuchás a alguien que dice algo y decís quiero entrar suena menos el teléfono cuando te retirás cambia muchísimo la cantidad de mensajes cómo baja desde sí pero es un alivio hoy en día es un alivio eso antes el teléfono tenías la lista la secretaria te pasaba hoy son cientos de whatsapp que decís basta necesito parar claro toca pisaporte te quiero preguntar por si te quedó alguna mochila o por ejemplo lo de la deuda que es una de las cosas que más no sé más críticas probablemente le ha generado al gobierno del que fuiste parte si sentís que las cosas con respecto a ese tema se hicieron mal y te queda como esa cuota pendiente de decir se podría haber hecho mejor yo creo que no que en ese tema no se hicieron las cosas mal es que es parte del debate en el que la argentina no termina de saldar el momento que vos gastas más de lo que tenés tenés que endeudarte o generar inflación no hay mucha vuelta es como cualquier familia pero pasaron las dos cosas en este caso si no en nuestro caso bajamos el déficit pero no al ritmo suficiente y ese es el debate que después vino decir no hay que hacerlo todo un día o no hacerlo bueno hacés todo un día tiene un nivel de costo social que es este que estamos pasando si lo hacés en más tiempo tiene un nivel de costo de deuda pero no hay solución que decís si he visto de otro lado se podría ver inventador no y la realidad es que la deuda no quiero entrar en la defensa del tema porque hay economista que sabe mucho más pero creo que 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 fue transparente lo que se hizo fue fue hecho con personas muy competentes y el debate en todo caso era si había una manera y eso sí yo me pero era el préstamo más grande que hizo el FMI en su historia y no resolvió nada ese tema parece como que se fumó pero no se fuma y es un préstamo a una tasa muy baja tiene un montón de cosas por la cual esa idea que quedó que entiendo que quedó creo que no es correcta pero lo que sí me pongo más autocrítico es decir más ideas de cómo lograr generar un acuerdo más amplio para resolver esto de otra manera y en particular mi caso y así lo he hablado con algunos de ellos la falta de diálogo con el kirchnerismo encontrar una forma de encontrarnos de alguna manera no para avalar el otro no para pero tenemos que arrancar desde una lógica de que compartimos el mismo país compartimos la misma generación incluso en nuestro caso en un punto se pasaron de roja con la grieta ¿pensás? yo no sé si fue un tema de es una discusión mucha gente nos pedía sobre todo de ciertos sectores que ninguniemos al kirchnerismo que no hablemos del kirchnerismo yo decía pará yo tengo amigos familiares gente que avala el kirchnerismo que no están esperando si yo los levanto o no los levanto son una porción de la sociedad y hay que debatir hay un debate que hay que tener mucha gente decía eso demuestra que quieren levantar la grieta no quiere decir que queremos debatir la sensación es que la grieta le sirve a los dos o le servía o le servía exacto ahora no sé pero en ese momento como que le servía a los dos y que cada uno a su gente no quería a su gente como quería decir no la culpa es de esto la culpa es de esto y le servía que realmente uno siente que por ahí no lo querían resolver porque es un tema que te va a perjudicar electoralmente cuando al país le vendría bárbaro pero a veces es que no es tan fácil resolverlo puede ser porque estás arriba del Fórmula 1 a 300 kilómetros por hora todos los días con demanda y presiones y demás encontrar un espacio para conocerte con gente que no conoces en muchos casos sentarte construir confianza requiere un tiempo una privacidad un marco que no existe me pasaba de repente que alguno de los referentes desde mi generación del kirchnerismo de repente me decían tal quiere juntarse con vos estaría bueno y dónde pero cómo garantizar que no se filtre que no te use es muy difícil y por eso lo que digo es yo lo tomo como autocrítica de que no supe resolverlo hoy lo miro para atrás y creo que fue una falencia pero creo que eso está en la raíz después de los costos de tener que endeudarse o tener que postergar las soluciones a los problemas de alguna manera eso es endeudarse igual esto es macro digo me quedo con una línea que dijiste tengo amigos familiares kirchneristas cómo se trabaja eso cuando sos el monje negro cuando estás en la navidad de 2017 en una mesa donde hay familiares kirchneristas y no están sacándole el cuero a uno sino que estás vos ahí sentado comiendo el biteltonet tu mujer no es medio es medio no lo va a reconocer pero es medio es como cairo ella no ella no pero sí familiares pero cómo funciona eso cómo lo trabajas hay ciertas situaciones que te sentís que sos como el ferretero o sea como si charlando como si nada digamos te pasa y hay otros momentos donde las tensiones se vuelven muy complicadas pero también en todos lados el debate del aborto por ejemplo generó almuerzos familiares complicados eso nos pasa a todos pero vos en un momento estabas tú sí pero vos tenés un lugar de exposición que hace que la energía de esa comunidad vaya muy dirigida a vos y también con casos como como todo lo que ocurrió en torno al caso de Maldonado u otros casos se generaban esas mesas familiares de amigos cosas tensas ¿tuviste problemas ahí? problemas quiero decir de dejar de hablarte durante un tiempo con gente y te vas distanciando de gente hay gente que se distancia de vos centralmente por ahí vos no lo tenés pero de repente si este desapareció y bueno te quedó un amigo real eso perdón no 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 amigo real te quedó de la política sí pero real amigo yo creo que sobre todo lo siento como decimos como camaradas de haber estado en Afganistán queda otro tipo de vínculo no es esa amistad entiendo se muestran las amputaciones sí te juntás el día de veteranos y te queda algo de haber vivido una experiencia extrema juntos Marcos Peña con su libro pasó por acá con el libro el arte de subir y bajar la montaña cosas que aprendí sobre la dimensión humana de liderazgo y la última pregunta que te hago es llegamos al 2015 estás ahí estamos en octubre de 2015 vos sabiendo todo cómo fue el gobierno sos la única persona que sabe cómo fue te votás sí recontra siento que de vuelta yo siento que el balance humano y político de nuestro gobierno fue una experiencia que le hizo bien a la Argentina pese a todos inclusive incluso las cosas que no hicimos bien o no logramos bien bien y un poco extrañás un poquito un poco extrañás dale y me opiné del paro viste es como que pensabas no se puede alejarse amigos es una gran noticia igual para todos no que si él se pudo alejar que se retire no seas mal yo no puedo dejar este programa boludo para mí está en la casa solo y dice armáme tal reunión se dice solo tenemos las cuatro que juntarnos gracias Marcos por haber venido seguimos continuamos con ONN el programa de descuentos y beneficios de Action ONN